La súplica del rey Juan Carlos a su hijo el rey Felipe, un milagro navideño para el emérito. Desde su refugio en Abu Dhabi, el rey Juan Carlos alimenta la ilusión de que levanten el veto para que pueda regresar a España a celebrar la Navidad con sus hijas y nietos. El que deberá conceder, o no, este milagro es el rey Felipe, quien se ha negado durante los últimos dos años. Aunque pocos se imaginan al rey Felipe vestido de rojo, con una barriga y una prominente barba blanca, algunos de los allegados al rey Juan Carlos aseguran que desde el emirato cruzan los dedos. La última vez que el emérito hizo un movimiento fue rápidamente disuadido. Tenía ilusiones de visitar a sus viejos amigos en Catar y de paso acompañar a la selección de España en el inicio del Mundial 2022. Pero no pudo ser. Con los roles invertidos desde 2014, el rey Juan Carlos debe someter cada uno de sus planes a un visto bueno de Zarzuela y del rey Felipe. No vaya a ser que pase de nuevo los de San Shensho. En caso de no concretarse el permiso, esta sería la tercera Navidad que el rey Juan Carlos pasa afuera de España desde que en agosto de 2020 decidió autoexiliarse en la lujosa isla de Nuray. A don Juan Carlos mucho no le interesa que el rey Felipe y la reina Leticia pasen solos junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, la cena navideña. Tampoco se sabe si desea compartirla junto a la reina Sofía. No quiere pasarla solo o con sus amigos, como el año pasado. La infanta Elena analizará hasta el último momento si viaja junto a sus hijos hasta Abu Dhabi, ya que tiene el firme propósito de acompañar a su padre, aunque no se sabe si con la compañía de sus hijos. La que ya advirtió que no estará siquiera en Madrid es la infanta Cristina, que se reunirá con su familia y los Urdangarín en Victoria, tradición que mantiene a pesar de la separación con su marido Iñaki Urdangarín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.